Este es un 2010 Kia Forte. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Cinturones de seguridad de tres puntos traseros. Aire acondicionado, vidrios tintados, zonas de deformación, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, y la radio del satélite. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.